Para saludar a mi Tania, la Tania, la Tania, la gente de Brooklyn, que te piojuma, mi gente hermosa, que hoy nos está acompañando, en este programa yo quiero saber, donde está la banda más borracha de la noche, que te regue quien te quiera Mis amigos, continuamos la fiesta, el chiste es que usted se la pase bien Vamos a bailar esta noche Cuando te vi, supe que no eras para mi, seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Vamos a bailar un tema nuevo, un disco estreno, algo que queremos dedicar esta noche a las cámaras oficiales de Juanito Live Cuando te vi, supe que no eras para mi, seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro me decidí Acércate y decirte cuándo se dejó ¿Qué? 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 ¿ Todos los fantasmas chamacos, Alex, Speedy, Fantasma, Peony, Freddy, Chris, Hermoso, Bomba, Fantasma, Gachorro, James Acherro, Fantasma, Llegaron Chico Plus, Héctor Tevez, Candaloso, Araceli, todos los elegidos de César Juárez, las chicas Fantasma, Leona, Isa, Maggi, Tipsy, Angelita, la Joana y la Leona, la muñeja de New York, Siempre faltas mayoese, a Tamás César Juárez con Famoso, Bailenlo, Cumbia, 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 Cumbia. La pareja super, Dinerva, super chalo, amor, amor, el más grande, toda la valla con Famoso, gracias, Cumbia, 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 Cumbia. Esa es la noche con Famoso, familia Paracios, para Jessy Gloria, esa noche con Famoso, esa es la de Famoso, Bailenlo, Cumbia, Cumbia, Cumbia. Aquí donde se rifamos pati, Zambrano Tere Dorado, el chico de negro, llegó Rantón y Vitaña de New York, Alejandro Lodrado Zambrano, toda la banda de Brooklyn, 100% quien es, bailele, toda la familia adorada, allá en San Juan de Aguizmanalco, 100% cofamoso, ya viene Tonto Corazón, ya viene su cumbia, 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 rimo y sabor, elete cachondo, el más poderoso, muy cachondo, aparte de guapo, chulo y virgen, que más, mi copano de maní, la gente de la chica de los sabrís, que los saluda mi vieja. Cumbia La chica Último ganchete Toda la banda a disco de los zombies Uno, dos y tres La vida mugre Mugre, 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 mugre Una vez M.C.T.A. 27 Neigut Barrio Venga la noche más hasta la casca Y olé que murre maldito Toda la banda maldita Muglosate es ese Mi compadre forastero Toda la familia Gracias Toda la dinastía Rosa, rosa, rosas Para amiguito Todos mis ainaos Allá en Totimehuacán, Puebla Para producciones de orgullo mexicano Gracias, México, mi país Puebla, mi estado de orgullo mexicano Representando a disco Puebla Todo San Isidro, Aguilote, Perre Reportando con famoso Armando Yoselin Y mi princesa Aritzen Continuamos Juanito Live La Chamba Manía Desde la urbe de Hierro, New York Ahí está mi compadre Toda la Chamba Manía Mi compadre Juanito ¿Dónde está la banda? Que mañana no tiene que ir a trabajar Arriba la mano Y a Chamba Desmadre Oye, hermano A mí por algo pegadito Algo pasa Y la mano de Honduras Suelta Suelta Suelta